Un mes después de que se presentará en Madrid la segunda edición del Festival Internacional de Series, este jueves se han dado a conocer en la Diputación de Cádiz los últimos detalles de la extensa programación de esta cita, que será por segundo año consecutivo punto de encuentro de profesionales de la industria audiovisual nacional e internacional, reuniendo en la ciudad entre el 25 y el 31 de octubre a más de un centenar de expertos del sector y a grandes referentes de la creación, interpretación y producción de series. Es posicionar a la provincia como un destino para coger rodajes por tres motivos. El primero, porque impulsamos un turismo relacionado con la serie y con el cine, que es sostenible y que además podemos distribuir a lo largo de todo el año. Y por tanto, pues diversificamos y desestacionalizamos el turismo, que es lo que queremos hacer. También por ese impacto económico local y porque vinculamos la imagen de la provincia a la cultura. Y esto es siempre positivo. Dentro de la programación de este año, Cádiz estará muy presente. No faltarán mágicos guiños al sentir deportista con la serie documental Mágico. También habrá una producción propia del Ayuntamiento gaditano del espectáculo, que tuvo lugar en septiembre en la caleta de la Fura del Spouse, Gadir, el resurgir de los fenicios, y un trabajo homenaje al guitarrista gaditano Paco de Lucía, flamenco legacy. Va a haber ciertos guiños gaditanos y son dos muy claros. Uno, la serie documental sobre Mágico, está aquí la fundación a la cual yo le agradezco que está aquí, del Cádiz, que también va a ser muy interesante y se va a ver dentro del South, y también uno de producción propia del Ayuntamiento, que es relacionado con el mundo fenicio y con el espectáculo que hicimos en torno a Fenicia relacionado con la Fura del Bauts. Nosotros con South lo que queremos es asentar una mirada desde Andalucía y desde España, para que la industria andaluza y la industria española realmente sean resilientes y puedan no solo tener el buen momento en el que estamos, sino una larga vida. Entonces, este es un poco el espíritu que nos trae. Y es que South es ya el festival de serie referente del sur de Europa, con una segunda edición que pretende mejorar las buenas cifras de 2023, anunciando en su cartel de este año un total de 25 actividades de industria, con más de 80 ponentes y por ahora más de 50 proyecciones, en las que participaron plataformas procedentes de España, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Colombia, Brasil y Estados Unidos.